¿Qué pasa con la niña? En la casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea. Se me ha caído Yone del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas vayos y llamas. Sí, Yone, mi amor. Este hombre es papá. Todas esas agregadas que no vives son siempre perfectas. Son ideales. Cinco lobitos tuvo la loba. Son ideales. 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 Gracias.